Yo, bendición a Daphia, a toda mi gente, aquí es tu conquistador favorito Bueno, estoy haciendo este video para toda mi gente que no puede entender inglés Y yo tenía dos, ay coño, ¿cómo se dice? Bueno, yo tengo dos personas que me preguntan, ay Julio, que me encanta tu video pero yo no entiendo todo porque mi primer lengua no es inglés, es español Y yo dije que I'm not fluent in Spanish, que yo no puedo hablar completamente en español Pero, yo voy a tratar para darte que te prometo Y también estoy haciendo el mismo video en inglés Después, este video So, for anybody watching this, watch the next video that's in English Because I'm trying to make this video for the people that have asked me to make videos in Spanish And I'm saying that I'm not fluent in Spanish, but I'm going to try So everything that I'm saying in the next video in English, I'm going to try to say as much as I can in Spanish Ok Y para la gente que no me entiende, voy a tratar Ok Para la gente que no entiende español, estaba explicando Bueno, vamos a empezar Estaba mi trabajo con mi lengua Y yo no sé por qué Yo tenía este pensamiento Pero estoy en mi teléfono Y yo puse Cómo entender el lengua Y Que yo Busco Encontrar Bear with me, perdóname Hay mucho Mucha mierda En En internet En YouTube Un Video de una mujer Que está Que se puse Puse una vela Con mucha cosa De brujería Enfrente de un lengua Pero No No tenía El lengua Verdadero No tenía El lengua El lengua Tiene una estatua Y tiene Un lengua De Que una cosa que tú puedes Comprar en Amazon Entonces La mujer Fue un Un Africano Americano Que no Tenía El lengua Verdad Y mi punto Porque I'm struggling over here Guys Bear with me Estoy luchando Ok Perdóname Pero mi punto Es esto Tú no puedes Poner Una estatua De lengua Y dice Ay mira Yo tengo El lengua Tú no puedes Poner Una estatua Católica De San Padua De San Antonio De Padua Es Sincristi Sincronization El lengua San Antonio De Padua No puedes Comprar Una estatua De San Antonio De Padua Y dice Ay mira Mira mi lengua No puedes Comprar Algo Un lengua Una estatua De lengua Pequeño Con el caracol Y la cosa En Amazon Y dice Ay yo tengo Mi lengua Hay mucha Mucha mierda En internet Y un punto Más importante Que The main way La Más importante Forma Manera Para aprender La religión De Ocha Ocha Santería O Risha Que cual quiere Vodú 21 Divisiones Sanse Palo No es internet No es YouTube No es libros Porque hay Mucha Mucha Cosas Falsas Información Horrible Información Equivocable Para aprender De Ocha Es Preguntando Un mayor Preguntando Un babalocha Un yalocha Un babalabo ¿Cómo se How do you say Priest Bueno Yo no sé Pero Gente En La religión No de internet Ni de libros Hay mucha Hay mucha Información Bueno Pero Hay mucha Mucha Información Malo Unfortunately Y tú puedes Buscar Como Asil Baez A un Santero Un amigo Mío Muy bueno Un mayor Omo Ochun Que tú Puedes poner En tu teléfono O en tu computadora Asil Baez O ne A Asil A S I E L Espacio B A E Z Asil Baez Elegua Asil Baez Ochun Un cubano En Florida Tata Oriate Eve Salsista Brujo Luis No es un Santero Pero Un mayor Bueno Un mayor Bueno Un mayor Auténtico Pero Mi punto Es No puede Ven aquí A YouTube Para Aprender Todo La Forma Antigua Para Aprender Tu Cosas Descúpame La Forma Ma Antigua Para Aprender Oricha Los Cantos Las Hierbas Las Ceremonias Lo siento Lo siento Bueno Que estaba Diciendo Toda la Cosa En la Religión De Ocha Es Hablando Con un Mayor En Persona Frente A Frente No YouTube Ni Libros Hablando Habla Con un Mayor Y Si Tu No Tienes Un Casa Se Me Le Si Tu No Tienes Una Casa De Ocha Espera Porque Antes Dar Tu Honor A La Regla De Ocha Me Encanta Me Encanta Ocho Primer Tu Ancestros Primer Tu Y Kulo Bi Ocha Lo Muerto Hace Palo Santo Ok Segundo Segundo Cosa Um Déjame Pensar Porque Yo No Puedo Poner Un Pause En Mi Video Es Solamente Stop And Go So Déjame Pensar Yo Tenía Una Otra Punto Déjame Pensar Um Oh Ok Para La Gente Que No Sabe En Los Videos Horrible De Este Muchacho Y Este Mujer Ay Mira Mira La Es Solamente Una Estatua No Tienes Nada Si Solamente Tienes Un Estatua De Legua No Significa Tu Tienes Legua Significa Tu Tienes Un Estatua De Legua Si No Tienes El Che Si No Tienes Las Hierbas La Ceremonia Para Recibir Todas Todos Los Zorichas Si Tu Tienes Un Cuadro De La Calidad De Cobre No Puedes Decir Ay Yo Tengo La Calidad De Cobre En Mi Pared Y Ya Yo Tengo Ocho No Tu Tienes Nada Que Tu Tienes Un Cuadro De La Calidad De Cobre Ya Hay Hay un Habit I No Se Como Se Dice Habit Déjeme Pensar No Puede Mezclar Las Tradiciones Las Tradiciones Las Tradiciones La Regla De Ocha Cariocha La Religión Santería No Es Palo Orisha No Tiene Nada Para Hacer De Palo Orisha No Tiene Nada Para Hacer Con Sanse 21 Divisiones Epiritismo Ego Tu Ancestro Cada Tradición Tiene Un Atar Separado Bueno En Un Consulta Con Un Babalao O Olocha Puede Decir Necesita Ser Rayado En Palo Pero Tu No Va Mirar Un Elegua Olocha Al Lado De Un Enganga Con Lucero Porque Esta Separado No Mezcla Es Un Falta De Respeto Es Equivocado Y Hay 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 Gente Aquí En Estados Unidos Que Están Mezclando Mucha Mucha Cosa Como Wicca Wicca Es la Brujería De Inglaterra Poniendo You Know Oh Velas Que Oh Yo Voy a Poner Un Poco De Hierba Y Poner En Ono De Legua Brujería Con Oricha No Hay Hay Protocols I don't know how to say it in English Hay Protocols Hay There's a right way to do something And a wrong way to do something There's a right way to do something Hay Un Forma Correcta Para Hacer Algo Y Forma Malo Y Equivocado Para Hacer Algo Pues No Mezcla Las Tradiciones Si Tu Estás En Palo Ok Palo Ya Tiene Palo Hay Mucho Hay Mucha Gente Que Rallado En Palo Y También Un Babalocha Y También Tiene En Su Mesa Y You know También Tu Puedes Estar Tu Puedes Ser Aparte De Mucho De Muchas Tradiciones A Misma Tiempo Pero Cuando Tu Estas Trabajando En Palo Estas En Munanzo Y Estas Trabajando Con Lucero Seterraio Cholawenge Madreagua Tatiempo Tiempo Tierra Gurufinda No Tiene Nada Hacer De Los Santos De Oricha Y Cuando Estas En Ile Ibodú Con Estas You Know Ile Gua O Batalaya Mayao Chum Ya Tu Sabe No Está Diciendo Ile Gua Papalekba No Ile Gua Lucero No Es Equivocado Ocha Es Ocha Palo Es Palo Y Está Separado Wica Es Wica Y Ocha Es Ocha Es Ocha Sanse Es Sanse Y 21 Divisiones Y 21 Divisiones Tiene Similaridad Pero Está Separado Y Necesita Un Atar De Sanse Un Atar De 21 Divisiones Un Ibodú Un Habitación Separado De Ocha Y Palo No Es Necesario Necesario Para Mezclar Toda Cosa Entonces Bueno Ya Punto Uno Aprender De Tu Mayores Tu Mayores Es Tu Maestro Sin Tus Mayores Hay Solamente No Puede Aprender Todo En Internet No Puede Aprender Todo En YouTube Ni Libros Porque Hay Mucho Mucho Mierda En YouTube Hay Mucha Gente Que Hay Oh Um No Hay El Gua Oh Oh Batala Que Tu Puedes Poner Palm Oil Um Manteca De De Corajo En Obatala Y Le Encanta Coño No No Obatala Nunca Se Recibe Manteca De Corajo Pero Tenemos Gente En YouTube Que Está Diciendo Mentiras Y Entonces Gente Mirando Este Vídeos Con Equivocados Muchas Gracias Por Ayudándome No 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 Y Punto Segundo No Mezcla Las Tradiciones Ocha Es Ocha Palo Es Palo Sanse Es Sanse Van 21 Divisiones Es 21 Divisiones Y Cada Tradición Tiene Reglas Cada Tradición Tiene Un Atar Separado De Las Otras Ok El Final Dime En Comentario Comentario Abajo Que Tu Piensa And If I Sucked Then Let Me Know Si Estoy Malo Dime Because This Might Be My Only Spanish Video If This Is Y'all Man This Is Whackalil Pero Si Te Encanta Este Video Y Tu Me Entiendes Habla 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 Conmigo Y Déjame Déjame Saber Julio Muchas Gracias Ok Bueno Yo voy a hacer más videos En español Para la gente Que no puede Aprender Entender Ok So El Conquizador Alafia Bendición Hoy Y También Estoy Pensando Haciendo Un Video Para Atender El Igual De Verdad Porque Hay Mucha Mierda Como Aprender El Igual Y Estoy Pensando Que Yo Puedo Hacer Un Video Que Como Atender El Igual So Si Tu Piensas Que Es Algo Que Tu Quere Mirar Y Es Solamente Para Gente Que Ya Tiene El 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 De Verdad No Estatua No Cuadro De El El No Un Vel No Algo Que Tu Compras En Amazon Un El 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 De Verdad Y Ya Tiene Lo Secreto El 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 Verdad El 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 Y Si Tu No Tienes El 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 Bueno Ven Tu Puedes Mirar El Video Pero No Piensa Que Tu Puedes Hacer La Cosa Que Yo Voy A Hacer A Mi El A A Una Estatua Y Dice Ay Yo Tengo Mi El Gua Mira Que el conquistador se pone internet que yo pueda hacer solamente yo puedo decir un mi tutor a la tutoria a mi estatua si tú no tienes el agua donde tú no tienes negocio para hacer que yo voy a hacer en mi vídeo del agua y si tú tienes el agua siempre 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 pregunta a tu mayor a tu baba toby tu padrino tu y a toby tu madrina tu mayor tu babalao oye padrino hay un hombre en internet que dice que esto es correcto el correcto si o no él es mierda bueno siempre pregunta siempre siempre pregunta y no cree en en toda gente porque hay mucha gente que está diciendo mentiras y no sabe ok bueno el quiso obra alafia yo te bendiga